Hablábamos con Gabriela y la gente de Coviolpa que pide seguir creciendo y tenemos el compromiso asumido de mejorar la circulación peatonal desde el barrio, desde la zona, hacia el centro, hacia la estación, hacia el lado de los centros educativos, precisamente porque queremos seguir avanzando en estas mejores infraestructuras que permitan que todos podamos tener una mejor calidad de vida. Y por último, que ya se prendieron porque están funcionando desde hace unos días una mejora del alumbrado con tecnología LED. Esta mejora que propusimos hacerla para todo el departamento, pero que no pudimos por razones políticas. Estamos en un año electoral y uno se tienta a hacer alguna consideración que vamos a evitar hacer, pero por suerte los vecinos de esta zona pueden disfrutar de esta línea de alumbrado nuevo LED que se conecta con el alumbrado LED que ya está en la avenida y que permite una circulación segura, luminosa, de gran calidad para llegar al trabajo, al centro educativo y demás, que es lo que queríamos para todo y que bueno, ahora está un poco menos ambicioso el alcance, pero igual el compromiso sigue de seguir avanzando. siganos.